Don Roy cuestionó también la efectividad y operatividad del proyecto Escudo, señaló que le falta difusión entre los ciudadanos, dado que no se conocen en la totalidad de los municipios sus bondades, ni se sabe tampoco cómo opera. Estas son palabras de Hugo Estefanía. Yo creo que todavía no se le ve claridad, todavía no se le ve realmente los frutos, yo lo mencionaba muy claro, le falta, le falta más transparencia y le falta más información. ¿Por qué? Porque hemos visto que realmente en los municipios, en los 46 municipios, no se le ha dado la información. Si tú sales a la calle y le preguntas a cualquier ciudadano qué es el proyecto Escudo, si hacemos una encuesta no saben, no saben ni qué es el proyecto Escudo. Esa información la tienen muy guardada en el gobierno del Estado. Aquí es importante que los tres niveles de gobierno con este proyecto tan caro que nos va a costar los guanajuatenses se tiene que difundir, se tiene que informar para ver cómo actuar, porque hablan solamente aquí de 8 mil botones en León. Yo quisiera explicar que la gente, que día a día la situación está muy complicada, muy difícil de inseguridad, ¿dónde van a recurrir a presionar ese botón? ¿A qué teléfono van a hablar? ¿A dónde van a ir? Entonces, esa situación, si es aquí nada más en el Estado, perdón, aquí en León, en los municipios más chicos ya quisiera ver. La situación de delincuencia, de inseguridad que está viviendo en los 46 municipios es delicada. Y este proyecto Escudo, como lo dijo el mismo gobernador, lo dijo el secretario de Seguridad, que no es la panacea. Entonces, es un proyecto tan caro, tan caro, 2.700 millones, yo no entiendo realmente, si no es la panacea, entonces por qué se hizo.